¡Hey! Hola a todos, aquí presenté, soy AmiDurillo, estamos de vuelta amigos en otro vídeo más de Brawl Stars y chicos, es una encuesta por la mañana para saber cuál es el vídeo que iban a preferir el día de hoy y ganó este hablando sobre el pase de batalla, como saben, yo ya les he hablado sobre el pase de por qué se podría salir o por qué no y cómo sería, ¿vale? Les planteé una estructura con un fanart de una imagen que les puse en pantalla que nuevamente se las voy a poner para que lo recuerden, pero dije ¿y por qué no hablamos de qué podría contener el pase con lo que está actualmente en el juego? Pues eso es lo que vamos a hablar del día de hoy chicos, así que como siempre vamos a entrar a la bellísima Brawl TV para que vean a los pro y no a mí jugar, pero bueno, chicos, como les he dicho les planteé en su momento un fanart sobre cómo podría ser el pase en dado caso que lo metieran a Brawl Stars y también les dije el por qué si podría salir y por qué no Ahora, vamos a retomar algo que les dije y que les comenté que yo creía que no lo iban a meter por el hecho de que aún no hay suficientes recursos para poder incluir en el juego y los voy a mencionar Actualmente estos recursos son los que existen en el juego y es oro, gemas, caja grande, mega caja, duplicadores, skins, brawlers y puntos estelares Todo esto es lo que hay en cuanto a recompensas en el juego, no existe nada más Tú ponte a hacer un recalco, a lo mejor ahí me llega a faltar una y tú me lo puedes decir en los comentarios Pero yo creo que esto es todo Si acaso los puntos de fuerza, pero no tendría mucho chiste que metan puntos de fuerza al pase cuando perfectamente tú los consigues abriendo las cajas, me explico Y en las cajas que pueden meter en el pase te van a dar también puntos de fuerza O sea, es algo más repetitivo, sin más El oro y las gemas, pues bueno, te pueden dar en mayor cantidad Pero por eso es que les digo, chicos, que no creo que salgan No creo que haya los recursos suficientes Y ahora les voy a decir cómo sería una estructura de pase Esto y de ello Con los recursos que hay ahora, ¿vale? Primero que nada, en niveles así Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 Tendríamos lo que sería oro, gemas y puntos estelares ¿Ok? Llegando al nivel 5, podríamos tener una caja grande Después nuevamente oro, gemas y puntos estelares Llegando al nivel 10, podríamos tener una mega caja Nuevamente oro, gemas, puntos estelares Llegamos al nivel 15, cada 5 niveles algo importante Tendríamos unos duplicadores, pero una buena cantidad de duplicadores Después oro, gemas y... ¿Qué podría ser? Nuevamente una mega caja por ser el nivel 20 Y aquí es donde yo ya daría algo importante Recalco, yo creo que un nivel... Un pase de batalla en Brawl Stars adecuado sería nada más de 50 niveles No lo pondría más allá Yo creo que con 50 niveles estaría perfecto Sería muy excesivo más Porque incluso realmente, como les digo, no hay suficientes cosas En el nivel 25, yo pondría una skin Una skin que sea de las que ya estuvieron en el juego ¿Vale? Eso pondría yo Por ejemplo, en este caso, Nita Shiva Nita Shiva es una skin que cuesta bastantes gemas Y que tú la podrías conseguir por ese pase Oye, estaría bastante bien Estaría bastante bien Ok Bueno, continuamos El mismo proceso Oro, gemas Y al nivel 30 Otra mega caja O una caja grande Cosas así Cosas un poco más importantes Fuera del recurso que es Gemas, oro y los... Los puntos estelares Ok Después, al nivel 35 Lo mismo, nuevamente Al nivel 40 Yo pondría una skin que fuera de puntos estelares Algo tipo Un Bomeca Crumeca Que no es tan fácil de conseguir Porque sabemos que nos cuesta bastante ahorrar puntos estelares Y yo la pondría ahí Ya después seguiríamos Nivel 45 Otro premio grande, entre comillas Y al nivel 50 Yo pondría al nuevo Brawler Me explico Por ejemplo En esta ocasión tuvimos a Sprout Pues bueno Si no te sale Sprout En las cajas Porque eres gafe Que puedas conseguir a Sprout Llegando al último nivel Del pase de batalla Este chicos Es el modelo Que yo Propondría Actualmente Para hacer un pase de batalla Y les soy sincero Yo no lo creo Nada bueno Que lo saquen ahorita Así como se los acabo de plantear Ahora les voy a decir Que podrían implementar en el juego Y hacer ya un pase de batalla Un poco mejor Por ejemplo Los emotes No vamos lejos Ya lo he mencionado Su hermano el Clash Royale Los tiene Y lo podrían hacer también perfectamente Tanto para ponerlos en partida Como ponerlos En el menú principal En el En lo que es el club ¿Vale? Y así también le podrían dar Actividad al club Pondría de premio Eso en el pase de batalla Emotes Que de hecho Lo hace el Clash Royale Entonces Tú podrías poner emotes Ya en lo que es Plena partida Y también fuera de ella No jugarías No subirías los niveles Del pase por un emote Por supuesto que sí Ahora Skins con cambio De aspecto Atentos a esto Imagínense Que tú Pudieras tener Yo que sé La skin de Nita Shiba Y que en la skin De Nita Shiba Se pudiera Cambiar el oso Con otro pañuelo O que fuera De otro color distinto O sea que Seguiría haciendo La misma skin Pero tuviera otro aspecto El cual tú pudieras elegir Entre los dos Suenaría bastante bien Un brawler exclusivo Un brawler Que solo puedas conseguir Con el pase de batalla Y es que Dirán Bueno y si no me compro El pase de batalla Yo como voy a conseguir Ese brawler Si, si, si Pero es que Incluso ellos están En su derecho De ponerlo Porque por eso Están dando un beneficio Por los que van a comprarlo Me explico Entonces yo no lo veo Desbocado Animaciones Animaciones Para los brawlers Sabemos que los brawlers Pues bueno Si hacen Pequeñas animaciones Por si solos Pero no Animaciones que tú puedas elegir Y que los brawlers Por ejemplo Que puedas cambiar El bate de BB Que puedas Cambiar de color El El Traje de Sprout Por ejemplo Ahorita que lo estoy viendo Cosas así Accesorios para los brawlers Para personalizarlos Estaría muy divertido Todo esto es lo que yo Propondría que metieran Al juego Y con lo que yo Considero que ya Quedaría un pase De batalla Más completo Y en el orden En el que les dije Amigos Llegó el momento De que ustedes Opinen en los comentarios Los estaré leyendo Que le meterían A ustedes Eh Lo harían En otra estructura Lo acomodarían Le pondrían Más niveles Coméntame Todo En los comentarios Que yo los estaré leyendo Aquí me despido Nos vemos en el siguiente video Amigos Y Adiós